Ok, vamos ahora señor director, si ya dejó de mirar a la de Paraguay, a la representante de Perú y ella es Karen Schwartz, tiene 25 años, domina el inglés y el español, esta no, normal, república dominicana es todo, república dominicana es todo, Carlos Iván, no sé, le falta algo, le faltó Macfapa a la huancaina, ok, vamos, ok, vamos a ver la siguiente, y ella viene de Puerto Rico, aquí también, ahí, Madera Matos Pérez, tiene 20 años, también domina el inglés y el español, todas son bilingües, eso es algo importante, está preciosa, acabadita de bañar, acabadita de bañar, como venga y la seco, como la isla del encanto, con una sacudita, vamos, que horror, que horror, vamos con la representante de Uruguay y ella es Cintia Dotones, tiene 21 años y domina el español, brinda la experiencia para ella, pero ustedes son muy exigentes, yo creo que ella ha disfrutado la experiencia del Miss Universo, a mi no me parece que está fea, pero si la comparas con república dominicana, no, bueno, vamos a pasar el otro lado del, a nuestro lado del charco, a nuestro lado del charco y nos vamos a USA, ella es Kristen Dalton, tiene 22 años y domina el idioma inglés, ay, muy flaca, me van a disfrutar, y tiene mucha personalidad, bueno, es importante lo de la personalidad, señor director, una reina sin personalidad, no, no funciona, bueno muchachos, por favor, la que arrasa, viene la que arrasa, la que no hay duda, ahí la tienen, ahí la tienen, Venezuela, Estefanía Fernández, tiene 18 años y domina el español, allí la tienen, allí la tienen, 18 años, 18 años, 18 años, mirenla, está o no está, si está guapa, si está guapa, está o no está, allí, Venezuela, por supuesto, yo creo, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, México, México, dice por aquí, yo creo que van a estar lindísimas, así que allí las tienen, entren a nuestro sitio de internet, que seguramente estarán allí, esas son sus amigas, allá son nuestras amigas, exacto, así que mientras los caballeros regresan nuevamente a la tierra, vamos a ver un adelanto de Dimensión Azteca para que se juegue hasta las 5 y 30 de la tarde por la señal de Azteca América, ¡aterrizce! ¡Vamos a Morano, sí señor, cabecilla, así llegando, ese salto dimensional, claro que sí Mauricio, porque estamos en hace un instante en Nuro, y ahora estamos en Antonia, Ristorante Mao, así, tenemos muchas más sorpresas, yo tengo otra sorpresa por aquí, Mauricio, mira a quien nos acompaña hoy, la bella Gabriela, ella ya lista, con el sombrero y tal, es porque esta noche se presenta la agrupación Mandingo, directamente de... ¡Uuuh! Los prometidos, pues aquí nos encontramos con Mandingo, ¡eh! No debiste volver, no debiste volver, ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer de ayer, de ayer, tu amor es cosa de ayer, de ayer, tu amor es cosa de ayer, de ayer, tu amor es cosa de ayer Y usted que se siente Tu corazón es un delincuente Que te roba lo que siente Si te deja casi en la muerte Entiende que soy diferente Y de tu trampa soy un sobreviviente Tu abandono me hizo más fuerte Para tener el valor de decirte Que no debiste volver No debiste volver Todas hermosas chicas Estaban participando De Cape Codal y de Fort Myers Y me pregunto yo ¿Dónde estará Mauricio? Yo soy de Bolivia Yo soy de Venezuela Y Carlos, Mauricio ¿Qué pasó? Oh, señores, lo lamento Pero tenemos un poquito comerciales Siga disfrutando de la noche en duros Y la gente de Dimension AC, mi amor Un beso a todos Claro que sí Y esto será Dimension AZ Este jueves a las 5 y 30 de la tarde Por nuestra señal Azteca América No se lo pueden perder Está excelente ¿Ya regresaron? ¿Regresaron? ¿Regresaron? ¿Dónde estamos?